Si es tan perversa la ruta que ha elegido Marcelo Ebrard, yo te pregunto, Miguel, y no terminaría, si es que va por Movimiento Ciudadano, ¿no terminaría ayudando a Morena Pete Verde y desbancando hasta un tercer lugar al PRIAN? Por supuesto, esto significa el proceso, pero ¿tú crees que eso le preocupa a Marcelo, a Movimiento Ciudadano? Ellos lo que quieren es ser la segunda fuerza política de este país, ¿y sabes por qué? Por lo que significan ingresos, lo que significan las partidas presupuestales que le van a otorgar, que le otorgan a los partidos políticos, le ha dado su nivel de votación, de aceptación popular que tengan. Tú ves, dices que es muy probable que no llegue a ningún lado, pero siempre está la tentación de meter la mano de este tribunal que ha fallado en contra de Andrés Manuel López Obrador, que ha fallado en contra de Morena, meter la mano en esto. Sí, hay riesgo, sí, sí hay riesgo. Este tribunal es perverso, como lo es la Corte, como lo es el INE, y digo, pues están las evidencias, no estamos descubriendo algo nuevo, Vicente. Hay muchos ejemplos, muchas evidencias de esto que estamos diciendo. Claro que pueden hacer esto. El punto es si el actual presidente del tribunal, Reyes, se va a atrever a hacer esto. Porque seguramente se lo están mandando, seguramente se lo están pidiendo los panistas. No tengo la menor duda. El punto es si él se va a atrever, y yo creo que no. Pues debo de decir, yo no pensé que Marcelo se atrevería a llevar esto al tribunal, porque es la ruta más, más grosera, digámoslo así. Pues va a quedar como un traidor, como un político vulgar, un vulgar ambicioso, como eso va a quedar. Pero, también nos queda claro, porque además coincidimos, puede Movimiento Ciudadano, con los votos que tiene la aceptación de Movimiento Ciudadano, y con lo que les lleve Marcelo, pueden irse a la segunda fuerza política, que tampoco me parece mal quitarle al PAN esta canongía que ha tenido, porque cada vez se hunden más estos grupos de ultraderecha. Y eso a mí me satisface, me agrada, porque le han hecho mucho daño al país, Vicente. Y por ahí significaría el perder el registro en algunos estados para los partidos. Ese es otro gran tema. Aquí la apuesta, Vicente, y podríamos hacerla. ¿Quién es el siguiente? ¿Cuál partido es el siguiente que va a perder el registro? Y no es el PRD. Ese ya lo perdió. No, es el PAN o el PRI. Se enfilan, y bueno, pues todo hace indicar que es el PRI, ¿no? Ese es el que, aunque tenía una base más grande, pero bueno, el PRI, con todo lo que ha hecho, y ahora esta alianza, estos vaivienes, y esta corrupción de Alejandro Moreno, todo apunta a que ellos van a perder. Pueden irse cada vez hundiendo más hasta el grado de perder el registro. Si no, en esta es la que sigue, Vicente, pero están claros en esto. Y el PAN va a perder mucha base todavía.